Yo la verdad que quiero decirles en primer lugar que no voy a participar en el juego político de algunos miembros del cuatripartito, a ver quién arrima el asco a su sardina. Quiero insistir en los siguientes aspectos de la endometriosis, como una enfermedad de gran variabilidad en sus formas de presentación, de localización muy diversa, con una etiología desconocida y que afecta al 20% de las mujeres, ocasionándoles un gran deterioro en su calidad de vida, con alteraciones psíquicas, físicas, sociales y laborales. La infertilidad se presenta en un 30-40% de las mujeres que padecen la enfermedad. En suma, es una enfermedad compleja que requiere distintas opciones de tratamiento, se suscitan muchos debates sobre la eficacia del mismo y de los abordajes médicos quirúrgicos indicados. Un diagnóstico precoz y un tratamiento multidisciplinar desacelerarían el crecimiento del tejido endometrial, mejorando la fertilidad y evitando el progreso de la enfermedad. No dejemos de lado el sesgo de género en salud. Disponemos de los recursos suficientes para hacerlo. El Departamento de Salud tiene que desarrollarlos y complementarlos. Recordemos algunos de estos fundamentos, como la Ley Orgánica 3.2007, en su artículo 27, Integración del principio de igualdad en la política de salud, definido y modificado en el año 2013. El proyecto de Ley Foral de Igualdad, pendiente de aprobar, desarrollar y dotarse de medios económicos. Las guías formativas elaboradas por la Comisión de Docencia del Complejo Hospitalario, formación MIR en obstetricia, ginecología, medicina de familia, cirugía, urología, para el estudio completo del endometrio. Contamos, asimismo, con una guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud. Guía muy completa, con un enfoque integral de salud, recoge la epidemiología, fisiología, clínica, diagnóstico, el abordaje terapéutico, medidas de prevención y cuidados para profesionales y mujeres afectadas. También analiza el impacto familiar, social, laboral y psicológico. Los itinerarios de atención sanitaria, criterios de derivación en cada nivel y sus recomendaciones. Creo que el Departamento de Salud tendría que difundir esta guía entre los profesionales y a la sociedad, o adaptarla a las necesidades reales de Navarra, como ya lo han hecho otras comunidades autónomas. Asimismo, impulsar y promover la formación de atención primaria. El manejo de la endometriosis mínima y leve estadio 1 y 2 corresponde a atención primaria, coordinada con ginecología del área, que hará un seguimiento continuado. En casos de endometriosis profunda, grave, estadios 3 y 4, fomentar el acceso a equipos multidisciplinares. De igual forma, mejorar la coordinación entre atención primaria, ginecología, urología, salud mental y unidades de fertilidad. Todo ello debido a la gran variabilidad en la práctica clínica de la endometriosis. Apostamos por la investigación, enfocada a pruebas diagnósticas de certeza no invasivas, a criterios pronósticos, a fertilidad, a terapias complementarias o factores genéticos, entre otros. Ponemos de relieve la importancia del diagnóstico precoz que permitirá acciones preventivas sobre los potenciales efectos de la enfermedad. Para cualquier actuación se debe contar con el acuerdo de todos los profesionales implicados, con las comisiones de docencia, con las juntas técnico-asistenciales, etc. Estamos seguros que de esta forma de proceder contribuye a un abordaje y conocimiento progresivo de la enfermedad. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito una votación por puntos. Votaremos a favor de los puntos 1, 3, 4, 6 y 7, aunque no tiene mucho sentido venir a aprobar algo que ya se está haciendo en Navarra. Nos abstendremos en el punto 2 y 5. En el punto 2, respecto a la incorporación de los planes de formación, creo que tendrá que decidir la comisión de docencia del complejo si incluir o hacer una guía adaptada a la realidad sanitaria de Navarra. Yo me inclinaría más, bueno, aparte de la guía nacional, a hacer una guía Navarra. Y en el punto 5 también nos abstendremos siguiendo la misma línea, si así lo decide el Comité Técnico de Evaluación. Estaríamos de acuerdo en la inclusión de la enfermedad incapacitante, pero la grave y la profunda. Pero vamos, si así lo decide el Comité Técnico de Evaluación. Muchísimas gracias.